El fútbol se ha convertido en un auténtico negocio. En un auténtico mercadeo persa. Se pagan cantidades ingentes, cantidades casi pornográficas, indecentes, por excelentes jugadores, evidentemente, porque es su misión saber jugar bien al fútbol, pero ¿hasta qué punto se puede pagar por alguien 120 millones de euros? Más luego lo que cuesta la ficha del jugador, que se habla de 18 millones de euros limpios al año. No sé si con la publicidad o si los derechos de publicidad y de imagen incluidos, porque esos jugadores luego, aparte de jugar al fútbol, también se dedican a ser imagen de 20.000 sponsors publicitarios. Sé que va a resultar el discurso fácil, el discurso demagógico. Pero si estas cantidades se destinasen, en realidad, a pagar a científicos capaces de detectar nuevos y de sacar a la luz nuevos métodos de curación del cáncer, del SIDA, de toda una serie de enfermedades, la erradicación del hambre, si esas cantidades se destinasen a eso, nuestra sociedad sería mucho mejor. Sí, de acuerdo, los equipos de fútbol, al fin y al cabo, son entidades privadas y con su dinero pueden hacer lo que les plazca. Pero digo yo que habría que poner ya unos límites, aunque sean morales, a esta situación. ¿Qué será lo próximo? ¿Pagar 150 millones? ¿200 millones por un jugador? Pues claro, si los vale Paul Pogba, pues mañana pueden pedir lo mismo por, yo que sé, por... Gareth Bain, o por Antoine Griezmann, o por Neymar, o Messi. Yo creo que hemos llegado a ese punto en el cual hemos perdido el Oremos, y que esto va a seguir aumentando, pero al fin y al cabo yo creo que la burbuja futbolística va a acabar siendo como la burbuja inmobiliaria. Tarde o temprano, el chiringuito tiene que caer. Y volvemos, pues a cantidades normales. Mira, señores, ¿qué es que estos señores se digan a jugar al fútbol nada más? Que no hacen otra cosa, no son un bien para la ciencia, ni para la cultura, ni son hombres de letras. Que sí, que de acuerdo, que detrás del fútbol hay montado todo un chiringuito de derechos televisivos, de derechos de publicidad, derechos de imagen, lo que ustedes quieran. Pero a mí me resulta indecente que se paguen estas cantidades por un futbolista. Si llame Cristiano Ronaldo, si llame Leo Messi...